Trap, coat, 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 coat. Una impasse, un rapper que se expande, el marco trayectoria. Pero con todo este flow ya me llevó la gloria. Pero, ¿sabés qué? Vos quedan la memoria. Me preguntaste mi nombre y te digo, es que va a hacer historia. Esa es la diferencia, Washington ya te jodó. Contigo con el esquilo y a mí yo me empeoro. Te tolo de rapa, escapa, entre y yo te jodo. A vos guachín te da la mano y le agarras el codo Esta es la diferencia, aunque a mi no me agiten Pero tengo todo este flow, ya lo le viste Pero tu cerebro si que es talento Y no gana el favoritismo, acá gana el talento Esta es la diferencia, sabes que marco men Vengo con todo este free, este va a comer Sena, pero se enamora de su presa Pero viene con todo este flow y en ti ya lo contamos Voy a mostrarte, solamente que tengo el arte Quieren que locarte, entonces tortón vaya parte Decí que me das la mano y te agarro el codo Obvio que te agarro el codo para abrazarte y consolarte Porque vas a perder en la batalla Este chique me dice que acá tiene la gacha Porque solamente que te ganó la batalla Tenemos lo bueno, márquense una raya Porque hasta lo matamos Yo necesito el bueno que relleno Nunca viene y lo poneo He notado que son malos, por eso que dejo claro Cuando vengo y disparo Apunto siempre a pleno Negro, que me va a contar si tengo fiesta Bueno, que tiro y suspiro sobre el track Si suspiro, este tiro va directo a yugular Quiere decir que me admiro y a mi amigo va a matar Chavion Cambio Hoy en día en mi vida el rap es mi rutina Quédate quieto broda que ahora estás en mi mira Te estoy apuntando con mi carabina Eso es cierto, te quedas muerto y me voy de cara a tu mina Rap del bueno con rutina Solamente que yo soy un sabio con sabiduría Un filósofo con filosofía Te mato que no lo sabía, no hablé de mi vida Porque yo ando distinto, camino vos un tren siempre por la misma vía Rap del bueno que siempre combina No me importa lo que me diga, ahora es tendiga Ey, no soy seóniga Tampoco leo vida, no soy leonida Solamente soy un león que te ataca a sangre fría Mi rap del bueno que en el track siempre ya lo confira Solamente te voy a demostrar que en la palabra yo a este lo voy a matar Dice que venía a la competencia pero va a quedar terminado con mi ya en el hospital Llegué hasta donde estoy pero jamás quiso serrucho Tengo flow real, lo parto hermano, ya no te escucho Es verdad que este se llama alguien que será historia Y saben como se apellida Pero dentro de mucho Mi flow acota y siempre lo hace Nadie puede sobrepase Yo si puedo te doy clase Siento el trance, tiene el desenlace Aparte me estoy en el mueve cuando me entra el level de este trance Avance para atrás y no lo entiende Pero me va normal porque este rap viene, lo tira y se enciende Hermano, entendés que lo explico Para ser favoritismo hay que tener talento Yo lo muestro, por eso soy favorito O no te das cuenta Mi flow viene y cuenta y te revuelta Y lo hace cuando lo hace en el freestyle Porque demuestro que dejo el estado crítico Vos vas de cara a su mina Y de cara se deja ¡Apera el capítico! ¡Chao! ¡Chao! ¡Aplausos! 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 ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aplausos! ¡Pasa Estúbal! ¡Un aplauso!